El exjefe de la cúpula militar, el general Villarroya, será el nuevo asesor de defensa ante la Organización de Estados Americanos en Washington. Su nombramiento se produce apenas dos meses después de que dimitiera al conocerse que se había vacunado contra el COVID antes de tiempo. Margarita Robles, que reconoció que el general había obrado de forma incorrecta, le ha rescatado de la reserva para su nuevo destino en Washington.